Tú aquí metías todo el día, si él se da cuenta, bebé, una avería Le gusta lo kinky, nati, aunque sea fancy Se pone cranky, si lo hago romantí Le gusta el sexo, en exceso, y en el protesto Me pido un be... Le gusta el sexo, en exceso, y en exceso